Los cuerpos de cuatro personas, dos adultos y dos niños fueron hallados durante la madrugada de este viernes en avanzado estado de descomposición dentro de un departamento del complejo turístico Bahía Príncipe en la Riviera Maya y aunque no hay nada oficial todo parece indicar que se trata de una familia norteamericana que vacacionaba en Tulum desde el pasado 15 de marzo y que fue reportada como desaparecida la noche del jueves por una amiga de la familia Hasta el momento y por lo delicado del caso las autoridades solo han indicado que ya trabajan para esclarecer el origen de los fallecimientos pero que no se encontraron huellas de violencia ni en los cuerpos ni en la habitación. La familia de Creston, Iowa conformada por Kevin, Amy, Sterling y Adriana Sharp viajaron a los Estados Unidos hacia Quintana Roo el 15 de marzo. Se sabe que llegaron a Tulum, de hecho se lo hicieron saber a sus amistades pero después de eso ya no se supo más de ellos. Sus amistades presentaron el jueves un informe de personas desaparecidas a través de la embajada de los Estados Unidos en México y fue así que intervinieron las autoridades locales quienes hicieron el dantesco hallazgo.